Muy buenas gente, segundo día aquí con Uber Racing Así que vamos a ver, he estado consiguiendo cositas Gente, he estado consiguiendo cositas Para que no nos falte de nada De acuerdo, estuve ayer cuando acabamos De grabar el otro episodio Pues bueno, como veis por aquí ya Tengo bastantes cositas Y por cierto Vale, eso se queda ahí Bueno, tenemos aquí la fragua En la cual ya tengo 1.29 Con esto nos dará para empezar a hacer algo Y he puesto un par de cofres por aquí Con cositas, vale, incluso esto Me va a venir bien 43, casi tengo para desbloquear una cosilla Ah, por cierto, hablando de desbloquear Bueno, no, 43, vale Como estuve farmeando Conseguí un par de libritos Que creo que los puse en esta mesa Aquí y aquí, perfecto Tengo todo por todos lados Quieto, bandido Vale, ahí, aquí no teníamos que coger Absolutamente nada, ¿no? Vale, perfecto Bueno, vamos a ver, mesa de investigación Como conseguí dos libros Pues me dan para desbloquear dos cosas Suelen ser al azar, ¿de acuerdo? Así que investigamos por aquí Lanza de cobre despiadada, perfecto Y un anillo por aquí El ojo congelado, vale Fuentes mágicas aumentan el nivel de magia Y de poder de los hechizos, perfecto Vale, con respecto a voces Tenemos tres de nivel 20 Esta chica que es una arquera Nos va a dar el telar Vamos a rastrear la primera Porque me interesa Me interesa gente Y a partir de ahí Vamos a intentar mejorar un poquito Nuestro tío Ah, mira, mandó esta lanza, ¿no? Uh, vale Ah, pero antes de eso Antes de gastar las piedras de afilar ahí Que casi la lío ya Tenemos que construir Esto de aquí La picadora Que no la quise hacer antes Para que la vierais directamente Vamos a poner Esto aquí Ya avanzaremos con paredes Ya lo dejaremos todo más centradito Y más colocadito Y aquí lo que vamos a meter Es un montón de piedra Colócate esto Vamos a buscar toda la piedra que tengamos Vale Eso es Y aquí no teníamos nada, ¿no? Pero aquí sí, ¿verdad? Aquí tenemos 500 de piedra Ok, 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 ok Vale Hoy iremos Si podemos a por 3 poses 3 poses del tirón Vale Y esto lo que nos va a fabricar con piedra Pues nos va a dar tanto polvo de piedra Como ladrillos de piedra Y la receta de arcilla ya la tengo también Y esta de arcilla y agua Vale, eso también lo tengo ¿Esta también está desbloqueada? Perfecto Con huesos hacemos también polvo de tumba Ok Oye, para hacer otro de estos ¿Qué necesito? Piedras de afilar que no tengo Ok Vale, piedras de afilar las he estado consiguiendo Aquí abajo, gente Me ha costado lo mío, ¿eh? Porque hay unas alqueras de nivel 26 Que se ponen intensitas Y luego necesitamos el telar Para poder avanzar el castillo Porque necesitamos 12 de cuero Que si no recuerdo mal Tengo que tener como 8 Perfecto Vamos a dejar esto ahí Esto ahí Esto también Esto también No, esto no Esto no Y esto tampoco Vale Esto sí, esto sí Este ya no cabe Y en este Y en este En este tampoco Perdón Bueno, vamos a ver Mejorar armas Vamos a mejorar armas Vamos a mejorar La lanza El anillo este Esencia de sangre mayor Que todavía no tengo Zafiro bruto Y polvo de tumba Vale, vale, vale Ya la haremos Ya la haremos Podemos mejorar también El hacha Por el hecho de Me imagino que con Pues claro Mayor nivel Pues mayor farmeo, ¿no? Venga Porque en plan Claro, necesito el cuero Necesito el cuero, gente O sea, que el siguiente tier Para subir es el cuero Vale 8 de polvo profundo Lirio Vale Bueno, vamos a hacer El hacha Y me da para hacer la maza Perfecto Vale, esto No lo cambiamos por esto Y por cierto Esto Ah, esto tiene que ir A la trituradora Que todavía no la tenemos Vale, vale Pues esto se queda aquí Vale, el hacha Ahora la vamos a cambiar Por la que salga aquí Ahí estamos Venga, terachita Que nos vamos Y ya con esto Pues me subirá A bastante el nivelillo, ¿no? Entiendo Esta salva Si no recuerdo mal ahora Puedo hacer la maza también Venga, hacemos la maza Estas armas Vale, nivel 23 Vale Tres niveles solo Tres nivelillos solo Claro, es que necesito cuero, gente Necesito farmear cuero ¿Dónde podemos farmear cuero? Vale Pues que cuero como tal Aquí cerca Creo que no tengo en ningún lado Claro, es que es piel de animal Pero cuero ya Me lo tienen que dropear Y es un poco más complijo Es más complijo Por lo menos Aquí cerca Vale Y necesitamos más Hilo vasto Y papel también Pero bueno Vale Y esta nos la ponemos Por esta ¿De acuerdo? Y dejamos la espada Que de momento pues Pues ya hacemos la espada Venga, ya aumentamos Todo el tiro Esto es un gasto innecesario Gente Pero bueno Yo me voy a venir aquí Vamos a dejar esto Aquí en su sitio Los tablones Los vamos a dejar aquí Ahí estamos Y aquí voy a dejar El pez Que no se vive para nada Pero así no me quita hueco Y los tablones Vale Y quieras que no Tal ¡Quieras que no! ¿Eh? Ahí está Y esto pues si no os lo he dicho Esto crea una sombra Cree una sombra cuando es de día Que nos hace que podamos Estar por aquí abajo Sin ningún tipo de problema Vale Ok Perfecto Vale Pues esto nos lo llevamos así Y ya está Vale A ver Es que necesito Más huecos ¿Aquí se puede dejar algo? No, no No Y aquí en la fragua Pues mira Dejamos esto y esto Ya iré recolocándolo Ni preocuparse Y esto está a tope ¿No? Perfecto Vale Bueno pues Dicho todo esto Tenemos un osito De nivel 3 Nada Vale Vamos a oírnos a por lo oposo Gente No nos queda otra Porque en el tema de construcción A ver A ver Puedo hacer más cosillas Puedo con piedra Y hueso Hacer esto Que es para crear esencias de sangre No Esto es para traer ratas Esto es para crear esencias de sangre Esto es un oso que me ataca A ver A ver Pilla el 3 Ah Y bueno Y con estas armas Ya tenemos una pequeña habilidad Ahí está Venga Esto nos lo llevamos de gratis Bien Vamos a poner los huesos aquí Ahí estamos Vale Y El tema ¿Me cabe o no? 81 No cabe nada Gente No cabe nada No cabe nada Y lo metemos Pues por aquí Hacer hueco Hay que hacer hueco Venga Vámonos A por los bosses Vamos un poquito Justo Pero creo que era nivel 26 A la por la que vamos ahora Con lo cual no está mal Eso sí Se va a hacer de día Nadie es perfecto Oye ¿Qué me pone aquí de nuevo? Nada ¿no? Nuevo Nuevo No hay nada Vale Es bueno saberlo Es bueno saberlo Casi Casi te doy Vamos a poner No sé Lobo ¿no? Y vamos a salir Por aquí Vale Necesito recolectar Muchísima piedra Y muchos materiales Pero bueno Poco a poco ¿Qué se están dando? ¿Ganarán el lobo O ganarán ellos? O han ganado ellos Me llevo esto ¿Vale? Toma Eso para ti Esto para ti Se va a llevar el lobo Cuidado Cuidado Que se nos junta el sol Nos dejas tuneados Y se te iría la cosa Y se complica ¿Vale? Ponte en modo lobito A ver ¿Por dónde viene el rastro de sangre? Que lo huela Por aquí ¿no? Perfecto Vamos para allá Hoy Ya os digo Hoy si hacemos tres bosses Va a ser Va a ser worth la cosa Hoy día de bosses gente A ver Nos lo llevamos Que esto nos da telita Papeles Cosa que nos viene Por allí Venga Por allí Cruzamos por aquí abajo Cuidado con la sombra Tranquilos Cálmense Que tengo que farmearos Pero hoy no toca Hola Una sombra Un poquito de sombra Gracias A puntito A puntito De hacernos a la brasa Las plantas macho Salen de repente ahí Menos sustacos A ver ¿Para dónde ahora? Esta si me interesa Ir llevándomela Para Arriba Ok Ok Por arriba gente Por arriba Es esta ¿no? Creo que es esa Lo que pasa es que La mitad de un puente Pues no me voy a poner A pelearme con ella Pues diría que es esa ¿eh? Sí Diría que es esta Vale Nivel 26 Perfecto A ver Ok Ok Uh Que me he quedado Aquí pillado Bueno Desde aquí Entre sombra y sombra A ver A ver si yo Venga Con calma No te vayas Vale Haces uno Pero luego Sigues disparando Ok Vale Vale Parece bastante Facilita Toma Me voy a poner aquí A la sombra Y te meto Desde los Ahí Un segundito Que ahora gente Sombra y sombra Estás aquí No te vayas Eh Eh En área Eh En área Eh Uh Mira Me he quedado aquí En todo el medio A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Venga Te muevas tanto Hombre Entre la cámara El sol Eh Que de repente Me hagas ataques En área A ver Esto para ti Uy Digo Me pilla la última Justo a tiempo Buenísima Bueno 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 Uf Casi la doy A ver También se dispara De lejos Eh Venga La tenemos La tenemos Buena Buena Y buena Y Estoy a la sombra Estoy a la sombra Vale Pues ha sido bastante fácil La verdad Ha sido bastante easy Si se nos complicará Mal asunto Uy Digo Segué para abajo Eh Que nos quedamos sin sombra En un momento Tú Vale Ya tenemos la primera Con lo cual Ya tenemos Una habilidad nueva ¿No? Aquí la tenemos Esa es Esa es Vale Esto va así Eh Esto aquí Esto así Y nos quitamos el par Y tenemos dos de ataque ¿No? Buenísima esa Vale Pues Vámonos a casa Y vamos a buscar Otro boss Otro boss Otro boss ¿Dónde estoy? Vale Todo para abajo Uno con cuarenta Tenemos sesenta y nueve Perfecto Venga Para casa Bueno Pues llego a casa justo Y se hace de día O sea De noche Por cierto He visto un golem por aquí cerca Y ahora que me faltaba Un golem en casa también Bueno a ver Entonces Centrémonos un poquito Ya tenemos para poder hacer Eh La curtidora esta A ver Almacenamiento ¿No? Investigación Refinamiento Mira ya tenemos para hacer El cobre de devorador De hecho ¿Qué es lo que nos ha dado Esta muchacha? Esto no Eh Esta mesa Altar de sangre Vale Lidia la arquera Ah pues no No era la que buscábamos Ah que fuerte Que no era la que buscábamos Nos hemos cargado una de nivel 26 Y la que buscamos es de nivel 20 Ah pues espera Que vacío inventario Y nos vamos Cuando vas en modo lobo Los lobitos Eh Ojito Y si hacemos el aullido infernal Nada ¿No? Todo tranquis Todo tranquis Estoy siguiendo el rastro Llego a bifurcación Izquierda o derecha Parece que por la derecha Vale Ok Seguimos Al final se nos pasa la noche Buscándola macho Venga Seguimos de frente Ok Un poquito más para adelante Va Un poco las plantas macho Cada vez que sale Me asuste Venga Cuidado Cuidado Nivel 98 Un bruto de nivel 98 Gente Aquí 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 hay que comer A ver ¿Cuál es? Tenerlo en cuenta Ese Ok Uf Este Salí nivel Potentísimo Eh Pero yo realmente Solo quiero a uno ¿Vale? Entonces con calma Ese no es ¿No? Aquí me cargo ¿A qué? Ya verás tú 22 Vale Ese no es Ok Es ese ¿A ti cuánto te quito? 10 de vida A ver que me estoy metiendo en un beneskenal Con calma Vamos a quitarnos a los arqueros Vale, vale, vale Calma, calma, calma Toma Ese para ti Uf Te la por aquí Y suelta por allá Uf Espera, espera, espera Espera tú Que al final Se nos lía Se nos lía Que me están pegando los arqueros Y se nos lía Tómate uno de estos Corre Vale ¿Dónde está el arquero? ¿Dónde está el arquero? Oh Vale El arquero es de nivel 18 Es que tengo No quiero darle tampoco al otro ¿Esto aquí de atrás qué es? Ah, un ciervo Vale, vale Ya Mórete ya Uy, sale otro arquero ¿En serio? A ver Con calma, eh Vale Pues en pedazo Haces un dash Te tomas otra de estas Vale Buscamos a los arqueros Aquí está No, pero Lanzalo para otro lado Hombre Ahí estamos O sea Al final la voy a liar Al final la voy a liar Ok, ok, ok Vale Entonces ahora tengo que quitarme de medio al bruto Que va a ser lo más difícil Porque no me va a dar Para Para comerme al otro Vale Vale No me puedo alimentar más Porque estoy En En Final Vale Ahora sí Cambio de posición Ok Tranquilo Vale Vale Ese se va Quiero Quiero seguirle Porque lo mismo me interesa ahora Venga Venga Antes que venga al otro Corre, corre, corre Corremos de asquinazo Bonísima Espera que me mata Espera que me mata Bonísima Uf Vale, vale Hasta cerquita Hasta cerquita Y me voy a curar con esto No, no Cúrate con esto Ahí 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 Cúrate con eso Con calma Que nos hemos llevado A un nivel 98 Bah Ni tan mal Venga Tómate otra de estas Venga Bueno, ahí Que no gaste sangre Que no gaste sangre Ok Buenísima Pues a seguir buscando Vale Viene como Como de aquí dentro Estrellas aquí dentro ¿No? Uy, aquí hay cuero Tú Vale Buenísimo Vale Vamos a limpiar Tranquilamente La entrada Vale Vamos a ir limpiando Porque es que Si no Veo Veo que Que se va a romper aquí Toda la historia Van a venir 200 a la vez Y se nos va a liar A ver Nivel 18 16 Vale Perro duro Que ha corrido Con esto enchufamos ya Con esto enchufamos ya Toma, hombre Vale, vale ¿Cómo vamos de inventario? Bastante frescos Ok, 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 ok Un oso Un lobo Si necesito refuerzos Los libero Que luego Luego me atacarán a mí ¿Sabes? Pero Anda, crack Me conozco ya Dos ataques Me han venido ¿No me ha dado nada? Qué triste Venga Dame cuero Y esas cosas Aquí que hay Uf Mira Otro librito Ok Transferir todo Para saca Ya tenemos otro Para descubrir algo Para construir cositas Más cuero De cuero yo creo que ya tengo Para hacer Lo que necesitamos Con 12, ¿no? Mira, ahí la tenemos A ver Vamos a calmarnos, ¿vale? Porque estás con mucha gente Vente para acá Que aquí estamos Como más tranquilos Eso es Vale, eso nos hace bastante Vale Esto es Daño de hielo Y nos relentiza Con lo cual Yo me imagino Que después de este Luego lo que nos vendrá Es un ataque en área A ver Con calma Con calma Que te vienes Pues es que Esta me la como siempre ¿Eh? Mira Anda Qué rápido te mueves Tú también ¿Eh? Vale Esa me la como siempre Tú Aguanta, aguanta Aguanta con calma Aguanta con calma Mira, tómate uno de estos Vale, se ha reseteado O sea que si me la traigo Muy para acá Se resetea Venga Va a haber un momento En que se nos va a liar un poco Ahí estamos O sea, no te la esperabas ¿Eh? Oh, eso es en área, ¿no? Oh, vale, vale Va a caer rápido Va a caer rápido Ahí he fallado Ahí he fallado Un poco loco por detrás Vale Vale, vale Vamos bien de nivel Vamos bien de nivel Esa te la llevas Te voy a matar Antes de que se entere La patrulla que está aquí al lado Ah, vale Se hace invisible Me llama estúpido Y listo Ni os habéis enterado Lo que ha ocurrido, gente Ni os habéis enterado Lo bueno de la sangre Tú Ahí estamos Todos muertos ¿Eh? Que se lo comas, hombre Pero bueno Qué ansia tenemos De alimentarnos, ¿eh? Y vamos Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar Porque claro El hilo Y todas estas cosas Nos vienen muy bien Y ya que hemos reventado La zona A nosotros Solo dejamos ir tranquilos Y cuero ¿Cuánto llevamos de cuero? Seis Buenísima Para lo que Sé que necesitamos Doce para una cosa Pues Ya lo tenemos ¡Eh! No Vale, toma Ok Voy a probar La habilidad De la espada Para esto Para el daño En área Así en grupo Está bastante bien Ok, claro La pica también Hace un daño Que flipas Venga Vamos a ver Qué tenemos por aquí Más papelitos Voy con los papelitos Yo creo que ya tenemos Por lo menos Por lo menos Para desbloquear Otra cosilla más No le dejen Ni la mesa Para que jueguen Ok Vamos para el fondo Se hace de día Eso no es bueno Para nosotros Bueno, ha sido un poco Random Pero vale ¿Quieres darle a él? Toma ¡Toma, Pati! ¡Te la llevas! Vale Vamos a irnos de aquí Uy, que me quemó Ok Vamos a irnos de aquí Podemos entrar No, venga Vámonos Porque luego la avaricia Rompe el saco ¿Dónde estamos? Vale Todo el caminito Para la izquierda Ok, ok, ok Vámonos para casa ¡Viale! El ghoulin Al lado de casa Protegiéndonos Vale Vamos a activar Las cosas de activar ¡Cuidado! ¡Que nos quemamos! ¡Que nos quemamos! ¡Hace sombra! Pero bueno Golem de piedra ¿En serio? Mirad que esto no destoza La choza De un golpe, eh ¿Se podrán pegar un golem Y un end? Lo veremos Toma ¡Ja, ja! ¡Cúbrete, cúbrete! Y aquí vemos La famosa pelea Entre un golem Y un end Enorme A ver ¿Puedo ver la vida de él? Sí, sí, sí Si vemos la vida De uno y otro A ver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Coger las palomitas! ¡Coger las palomitas! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Un golem y un end! ¿Sabéis lo mejor de esto? Que... Bueno Va a ganar el golem Por lo que veo Porque tiene un poquito Más de vida ¡Eh! Que nos quemamos Pero van a estar Bajitos de vida, eh Si yo le voy ayudando Un poquito Para que vayan un poquito A la par ¿Sabes cómo te digo? ¿Eh? Y nos cargamos A un golem y un end En casa Así Porque así somos nosotros Venga Pues a lo mejor Haciendo esto Hacemos que gane el end Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Gana la pala ¡Olo, oló, oló! ¿Cómo? ¿Cómo ha fucuseado El árbol ahí, eh? Vamos Ahí estamos Uno pa' uno Sin camiseta ¿Quién ganará? Golem versus end Parece que el golem Parece que el end ¡Oh! ¡Ha ganado el golem! Pero conter arma Buenísima esa, eh 150 de piedra Y dame cositas Dame cositas Así me gusta ¿Eh? Inteligencia, gente Inteligencia Si no puedes contra ellos Haz que se peleen entre ellos Espectacular Bueno, puedo meter algo aquí No Vamos a vaciar un poquito De contenido aquí Vale Y así por lo menos Ya tenemos un poquito De espacio para maniobrar Vale Entonces, a ver Teníamos por aquí esto Perdón Aquí no Aquí, aquí, aquí Mesa de investigación Me vuelvo loquito Con la emoción ya A ver qué tenemos por aquí Surtido de jarrones Vale Para decorar Está muy bien Muy interesante Pero, pero es que Es que no Es que, es que no ¿Cuántos papeles tengo? Los he dejado en la caja 58 Eso significa Otra cosa más ¿Qué nos darán? ¿Qué nos darán? Descubrir Una silla Nice Para sentarnos Porque cuando estemos muy cansados Te digo yo Una silla, tú Una silla No había otra cosa nunca Una silla Vale Madera me imagino que tal Vale Vamos por partes Necesitamos hacer la curtidora De hecho esto lo vamos a apagar ya Porque se va a hacer A ver Apaga por favor Gracias Se va a hacer de noche Entonces necesitamos la curtidora Que es esta Ocho tablas Y ciento sesenta de piel A ver Vale Ocho tablas ¿Cómo manejamos, eh? Y piel para aburrir Vale Ocho tablas ¿Qué chocalas? ¿Ocho tablas las he dejado aquí? Vale Ahora sí Tenemos Pues que tengo que ampliar Y tengo que hacer de todo, eh Ya aquí las cosas no nos van entrando Hay que ampliar Hay que empezar a hacer murallita Pero bueno Eso que es un poquito más Más engorroso Lo haremos Lo intentaré hacer fuera de cámara Vale Entonces aquí ya podemos hacer Piel Perfecto Piel curtida Ok ¿Y esto qué son? Papiros Pergaminos Piel curtidita Con lo cual Aquí ya no hay piel Me llevo el pez Para que las cosas estén un poquito más organizadas Aquí no hay piel Por aquí no hay piel Tenemos que hacer el El cofre ese que nos dieron Que nos va a venir muy bien Aquí no hay piel Quieto ahí Y aquí sí que hay piel Vale De hecho ya tenemos 16 Que me las llevo Me La Llevo Vale Pues ahora ponte aquí a curtir Como si no hubiese un mañana Perfecto Vale Y necesitamos algo con piel Pero bueno A ver Eh 6 lingotes Y 12 tablas Dame Dame esto por aquí Vamos con los lingotes Échate otro poco por aquí Y esto también Vale Y con esto tenemos Para hacer el cofre este Este cofre que de momento Lo vamos a poner Aquí Está al revés ¿No? Sí Quieto ahí Vale Y aquí Vamos a organizar esto Jajajajajaja Y aquí vamos a conseguir Materiales gratis Vale 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 Que esto lo que hace es Descomponerlo todo Vale Vete Vete descomponiendo Vete descomponiendo Que así tengo un baúl Más libre Dame El hacha este Dame estos martillos Esto Esto Y esto Ole 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 Vale Y vamos a irnos a por otro boss Ahora gente Vamos a irnos a por otro boss Rompe Rompe una más Ahí perfecto Y lo tenemos Ah una más Venga Reciclando Y nos van dando materiales Que lo vamos a necesitar Venga Ahora ya con eso Ya está Ok Perfecto Entonces En el altar Vale Ya tenemos estas dos Que por cierto Tengo que mirar a ver Que me ha dado Cofres grandes Venga Vamos a rastrear este Que lo tenemos aquí al ladito Y que nos dé Cofres grandes Un segundito Lo primero de todo Tú que nos has dado El de escarcha Vale Este lanza un murciélago de escarcha Vale Que inflige Bla 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 Que no nos interesa Entonces Teníamos por aquí Carrito Piedras de afilar Esmeralda en bruto A lo mejor tenemos alguna Pero piedras de afilar Necesito No tenemos todavía Nivel 6 Nivel 9 Y nivel 12 Polvo de tumba Tenemos 8 Porque También tenemos que hacer Uno de estos Vale Prensa de sangre Voy a ponerla por aquí Necesitamos expandir ya Vale La prensa de sangre Vale Es de esto lo que me pedían ¿No? Pues venga Vete haciendo de eso Luego si le metemos Ratas No Lo que pasa es que ratas Cantimplora vacía Un buen tonito Huesos Vamos a pillar Unos cuantos huesos de aquí Porque cuando tengo Sangre de esta abuenarda Pues quieras que no El ungüento de esto Me viene muy bien Vale Ah y esto era Con 4 de tela Para un poquito más De protección solar ¿Sabes? Lo que viene a ser Un poquito de cremita Tela tengo por algún lado No No Otra feria y todo No Adiós Ya la he liado A ver Puedo dejar esto 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 Vamos a ir dejando Historias Ya está ¿No? Ok Vale He dejado huesos también Pero bueno Tela 6 Entonces puedo fabricar aquí Bueno Bueno Como avanzamos Esto ¿No? Perfecto Y ya quieras que no Esto nos protege un poquito más del sol Que está bastante bien Y aquí ya Así fabricar cosas básicas No nos interesa nada ¿No? Cantimplora vacía De momento nada Ok Y ya la tenemos aquí puesta Perfecto Y tenemos un poquito más de protección Eso está bastante bien Vale De aquí Y nada ¿No? Vamos a transferir todo Vale Ok Vamos a dejar ahí la piedra de alfilar Yo venía buscando por cierto Ya no me acuerdo Si era un lópol De estos ¿No? Zafiro en bruto ¿Y solo tengo uno? Claro Es que tampoco he roto muchas piedras con zafiros Me farmea mucho de piedras con zafiros Gente Pero bueno Metemos esto ahí Esto ahí Esto ahí Esto ahí Esto había en el otro lado Que era lo reparto Así Así Perfecto Esto de momento lo vamos a dejar aquí también Y las ratas Y las ratas también ¿Por qué no? Vale Y tú lo que vas a hacer es Meter eso por ahí Los huesos los metemos por aquí Y la piedra que va a ir aquí De piedra necesitamos muchísimo gente Pero muchísimo Vale Entonces ya tenemos la curtidora por aquí Con diez Y aquí Cuando metamos ratas Nos dará sangre Corazones, sangre Tal, ping, pom, pan ¿Sabes? Que vaya haciendo sus fluiditos Vale Podemos mejorar algo En plan Esto Cuero, ¿no? Cuero Cuero e hilo basto Vamos a buscar cuero Cuero e hilo basto Cuero e hilo basto Perfecto Vale Y con esto ya podemos mejorar A nivel tres Que necesito Más cuero A ver si he dejado por ahí Aquí no hay cuero Tengo todo al retortero Y aquí tampoco Vale O sea que ya lo que se vaya Fabricando de aquí Vale Eh ¿Puedo hacer otra de estas? Piel de animal 160 Si hacemos otra curtidora De estas A ver, espera Esta la movemos Más a la esquina Y esta La ponemos aquí Entonces de aquí Nos llevamos un par de stacks Y aquí le metemos Un par de stacks Ok Vale Y aquí Todo esto Vale Ah, vale Que el tema era esto ¿No? Vale Más cuero Y de momento esto A triturar Deja Deja de jugar Claro Si chocolate A ver Que farmear aquí Se complica el asunto Vale Uh, monedas de plata Tú Buenísima Ah, por el hacha de plata Ese que le pusimos Vale, vale, vale Vale Sí que luego Transportar la plata Es un poco coñazo Bueno, jugando solo No tanto Pero Pero se hace coñazo A ver si el hacha Ese que hemos roto Resultaba que era top pro Que seguramente No me he fijado Y seguramente Sea un hacha top pro Y sea de mayor nivel Pero bueno Si le hemos liado Le hemos liado Que seguramente Le hayamos liado Pero bueno Son cosas que pasan Las cosas del directo Gente Por hacer las cosas rápidas A veces A veces Pasa lo que pasa Eh Top Esto para ti Vale, nos vamos a ir ya Por otro boss, eh Nos vamos a ir ya A por otro boss Y creo que nos va a dar tiempo A hacer el último Y listo Vale Tenemos pechera Vamos a pillar Un poquito de cuero Que yo creo que ya Por lo menos Para ponernos algo más Tres por aquí Dieciséis por aquí A ver si con esto Ya nos da para hacer Equipación completa Tenemos pechera Tenemos para hacer este Este Y este Ahora sí que sí Eh, espera Cancelar los pantalones Que los tenemos aquí Otro Vamos a ver Ya Gracias Vamos a poner más cuero Es que vienen 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 y se van Vienen y se van Vale Por aquí Eso es Y el hilo basto Que lo vamos a dejar Directamente aquí Vale Guantes Venga Y en cuanto tengamos Las piernas Gente Nos vamos Es el mismo chaco Que nos hemos hecho ¿No? Sí Vale Sí Porque polvo de tumba Todavía nada Ya haremos Tal Perfecto Con esto ya nos vamos A por último boss Ambas Como lo tenemos Aquí al lado Pues Perfecto A triturar ¿No? Todo lo que sea De tier Inferior Ahí Que nos dé materiales ¿Vale? Pues ya estamos Rastreándolo ¿No? Que no me equivoque Sí Ya le estamos rastreando Nos ponemos en modo Lobo Y tenemos que ir Aquí al lado Es lo bueno que tiene Que lo tenemos aquí Al ladito Porque a este ya Le he visto yo Mientras Hacía yo Un pequeño farmeito Así que Vamos Vamos Se puede matar Alguno que otro más Pero claro Es que Tenemos que hacer Mucho bueno Pero no podía Había que hacerlo En cámara Gente Había que hacerlo En cámara Vale Vamos a empezar A limpiar la entrada ¿Qué haces con la actividad? Toma ¿Quieres sorpresas? Toma sorpresas Que también se hace eso Toma Un par de bolazos Bueno Me ha dado Me ha dado Una que otra Date que yo Ya está Deja de atrapar cosas Anda bandolero ¿Quieres dejar de darme Flechitas? Flechitas Flechitas ¿Tú? Uy se me está rompiendo El anillo Aguant Aguantará Vaya hombre Sorpresa Yo también se hace eso ¿Te lo he dicho antes? Ah no Seguida tu colega Eh Vean todas las flechas Es una cosa espectacular Ya Y lo basto Papel Papel Importante Todo el papel Que podamos conseguir Siempre Bueno es Vale Vamos a ir Elimiendo las patrullas Esto sí que hay que eliminarlo Voy con las flechitas Eh Me las llevo todas Las coleccion Eh Las colecciono Las flechitas Este para ti Vale Este para ti Ok Papel Por aquí Había un cofre Hoy no lo hay Perfecto Lo llevamos Eso también Aquí me vengo Esto es una mina De cobre Y me vengo A farmear el cobre Que nos viene muy bien Pero hoy Nos estamos centrando En bosses Me he puesto esto Una flechita más Venga Moven 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 A ver Si yo me acerco Aquí y hago así He faltado Una para cargarmelos Oh mira Un cofrecillo Podría haberme dado Un librito Vale Venga Tú por aquí Este es el tío Que buscamos Gente Uy Por señalarle Vale Es bastante sencillito De esquivar los ataques Vale Básicamente es El tío terremotos Vale Y se tira todo el rato Haciendo eso Y dando martillazos ¿Qué te haces? Un martillazo Que te crió Venga No tiene que ser difícil Vale Esto pose No tiene que ser difícil Luego ya vendrán Los complicados Exactamente No se lo había visto No te vayas No te vayas No te vayas No te resetees Que te reviento A que se resetea Un poco nada más Esto por aquí Calma Ok Venga Te voy a ir bajando Poco a poco Tú haces habilidades Yo hago habilidades Haces así Te sorprendo Eso es Te vamos a colegas ¿Eh? Te estás viendo Superado ¿Eh? Me lo he comido Por atacar A los mendrugos estos Esta es mi habilidad Especial Ahí ¡Eh! Que se mueva tú Vale Calma Ok Dale, dale, dale Eso es Con calma Vale Pongo detrás No sabes dónde estoy Y te acribillo Vale Ya tenemos Me da un martillazo rico Y le devuelvo un bolazo más rico todavía Aquí está en medio Venga Nada Y something Y something Listo Vale, fácil Sencillo Los primeros Sencillos Estamos yendo a buen nivel Con lo cual Lo estamos timeando bastante bien Ya os digo Ya se nos complicará Y me llevo esto Que es todo mío Vale, pues yo lo voy a dejar por aquí Me voy a quedar un poquito más por aquí Pues aprovechando Pues mira Piedra afilada Que nos viene muy bien Aprovechando el farmeíto Vale Ya que estamos por aquí Y tengo hueco en el inventario Así que ala Voy a farmear un poquito Y nos vemos ya en el próximo ¡Adiós! ¡Chao, chao!